Juan Salomo Ingeluna katain, kuni santo Mikai Ingeluna katain, kuni santo Mikai Nivi chuka kuiña jubi, kwa niñanto jushikaju Nivi chuka kuiña jubi, kwa niñanto jushikaju Iro lo shikashi, niñanto jushikaju Iro lo shikashi, niñanto jushikaju Desa kanta kita jushikaju Kene kusinira jushikaju Desa kanta kita jushikaju Kene kusinira jushikaju Pichiku na shikai, niñanto jushikaju Pichiku na shikai, niñanto jushikaju Iro lo shikaju Kene kusinira jushikaju Kene kusinira jushikaju Kene kusinira jushikaju Kene kusinira jushikaju Música Inyeluna katain, kuni santo mikain Inyeluna katain, kuni santo mikain Nivi chunga kui nyayubi, kweni nyanto yushikaju Nivi chunga kui nyayubi, kweni nyanto yushikaju Música Iralo shikashin, nyayo kendo yushira Iralo shikashin, nyayo kendo yushira Tessa kanda gita yushira, kweni kusinira shiyu Tessa kanda gita yushira, kweni kusinira shiyu Música Tessa kanda gita yushira, kweni kusinira shiyu Tessa kanda gita yushika, kweni kusinira shiyu Tessa kanda yushikajin, nyayo kweni kusinira shi Gracias por ver el video.